Este es un informe especial. Buenos días, licenciada César Mejía, Carolina Lanza, licenciado Eduardo Maldonado, un placer saludarles desde la ciudad de La Ceiba. Bien, después de una tenaz persecución y de un enfrentamiento a balazos, ha sido capturado un peligroso dirigente de Mar de la Mara 18, esto en el sector de la colonia o barrio La Isla, nos dice el vocero policial, sargento Marco Antonio López. Gracias Ramón, a todos los amigos en cabina, así es, pues, la policía nacional en las últimas horas, pues, da un duro golpe a esta estructura de la Mara 18, pues, en persecución y después de intercambio de disparos en un enfrentamiento armado en el barrio La Isla, de esta ciudad de La Ceiba, se saca de circulación a un ciudadano que era el que iba a liderar más que todo esta estructura en el departamento de Atlantis y responde al nombre de Eickson Javier Diego Sánchez, de 22 años, originario residente en la ciudad de La Ceiba. Conocido en el mundo criminal como Leader Boy, este se le supone que iba a comandar más que todo la Mara 18 en todo el departamento. Se le decomisó una motocicleta rápida con la que se supone había hecho un sinnúmero de hechos criminales aquí en la ciudad de La Ceiba, según fuentes de inteligencia. Este individuo, en verdad, se le investiga por homicidio, extorsión y robo de vehículos en toda la zona atlántica. En este instante, al ingresarlo al sistema NAMI, la moto en que este individuo se conducía tenía reporte de robo en San Pedro Sula y ya fue puesto a la orden de fiscalía por suponerlo responsable del delito de adquisición de vehículos robados en permiso de testigo protegido.